Mi saludo, mi cariño a todos ustedes y decirles en esta mañana que estoy cumpliendo con lo que les prometí el año anterior, que íbamos a fortalecer a la directiva para el desarrollo de este campeonato. Es así que las solicitudes que llegaron pudimos apoyar a 42 equipos que están presentes en esta mañana. Todo un esfuerzo, pero lo hacemos de corazón. De respaldo al deporte, así como lo ha venido haciendo la perfecta Lucía Sosa. Creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir todas las autoridades de la provincia de Meralda y del país. Respaldar al deporte en todas sus latitudes. El fútbol playero, el fútbol del salón, el bolivol y toda la disciplina deportiva que se practique en Meralda. Meralda es semillero del deporte. Y lo ideal sería que se siga respaldando esta equidad. ¿Ahora cómo importa el centro del gobierno provincial de Meralda? Porque no tienen la competencia en el deporte. No se lo puede hacer a través de la autogestión. O sea, no es una competencia, pero a través de la autogestión uno puede respaldar este tipo de campeonatos, este tipo de iniciativas y otras iniciativas. Conversar con unos dirigentes que quieren hacer un campeonato de voleibol también, me parece bien. O sea, hay que respaldar a nuestra gente para que tenga la facilidad de practicar el deporte.